Probablemente el único animal salvaje que se ha logrado domesticar es el lobo gris, quien se ha determinado que fue domesticado hace más de 15.000 años, y mediante selección genética se ha llegado a conseguir lo que conocemos hoy como perros. Pero, ¿realmente se han domesticado estos animales? ¿Cuántas veces no se ha escuchado en las noticias que un perro atacó o incluso mató a un humano? Al parecer el instinto de un animal jamás podrá ser cambiado, y la historia que veremos a continuación nos reafirma lo antes dicho. Así que no seas ansioso porque hoy veremos el aterrador caso de Charla Nash. Todo esto inicia con la familia Herold, una familia conformada por tres personas. Sandra Herold, la madre, Jerome Herold, el padre, y Susan Herold, la hija. Ellos eran habitantes de la ciudad de Stanford, condado de Fairfield, Connecticut, Estados Unidos. Eran muy bien conocidos en la ciudad, ya que poseían una empresa de grúas llamada Desire Me Motors. Pero para la década de los 80, Susan, la hija, decidió comenzar su propia vida con su pareja apartada de sus padres. Entonces se mudó de casa, pero siguió viviendo en la misma ciudad. Esto afectó en gran manera a los padres. Pero para el año 1995 decidieron dar vuelta a la página. Y compraron en un criadero de chimpancés de St. Louis, Missouri, un chimpancé de apenas tres días de nacido por 50 mil dólares. El pequeño chimpancé que fue bautizado como Travis, les cambió la vida. Como dato extra, Travis recibió este nombre por el cantante favorito de Sandra, Travis Treat, cantautor de Country. Travis fue criado como el hijo de los Herold. Sandra dijo en 2009 para la revista Today, solía comprar todo para él, filete miñón, colas de langosta y chocolate Lindh. El chimpancé fue tratado como un bebé humano. Lo bañaban, le lavaban los dientes y lo ayudaban a llegar al baño. Incluso dormía entre sus padres en la misma cama abrazando su peluche favorito de Elmo. Más tarde en una entrevista con un abogado, Sandra dijo, No lo consideraba una mascota de verdad, lo consideraba parte de mi familia. Travis, al ser criado de esta manera, adoptó comportamientos humanos. Algo así como lo que sucedió en el experimento del niño y el mono. Si quieres saber más de esto, te dejo este video en la descripción. Travis era un chimpancé muy inteligente. Se lavaba los dientes, comía con cubiertos, podía abrir puertas usando llaves, se vestía solo, regaba las plantas y alimentaba con heno a los caballos de sus dueños. También sabía conducir coches y podía caminar erguido en sus dos patas. Además de esto, le gustaba mirar imágenes en la computadora de la casa, le gustaba ver béisbol en la televisión, pero sin duda lo que más le gustaba era comer helado, ya que incluso se aprendió los horarios de los camiones de helados que pasaban, por lo que cuando llegaba la hora, salía con dinero en mano y compraba señalando la imagen del helado que más le gustaba. Por si esto no fuera poco, Travis sabía actuar, ya que participó en comerciales de Old Navy y Coca-Cola. También participó en programas de televisión, incluyendo The Maury Povich Show y The Man Show. Simplemente un animal asombroso. Este peculiar chimpancé se hizo muy conocido en su ciudad, no solo por sus increíbles habilidades, sino porque también la mayoría del tiempo acompañaba a los Harold al trabajo, posaba para fotos en la tienda y viajaba en la grúa de sus dueños con el cinturón de seguridad abrochado y vistiendo una camiseta de béisbol. Un vecino comentó que solía jugar y luchar con Travis. El vecino agregó que el animal siempre sabía cuándo detenerse y prestaba mucha atención a sus dueños. La vida de los Harold nuevamente parecía plena. Habían logrado llenar ese vacío que dejó su hija cuando se mudó. Pero para el año 2000, Susan Harold, la hija de tan solo 38 años de edad, tuvo un accidente automovilístico fatal y desafortunadamente murió. Esto afectó mucho a la familia Harold, incluyendo al chimpancé, ya que la consideraba su hermana mayor. A pesar de las circunstancias, la familia no se dejó vencer y siguieron adelante. Pero algo había cambiado en Travis. Durante los siguientes tres años, Travis tuvo un comportamiento hiperactivo. Se escapaba de su casa, pero afortunadamente siempre regresaba. Para el año 2003, Travis tenía 8 años y era un chimpancé muy grande y fuerte. Pesaba 91 kilogramos, por lo que se consideraba que tenía sobrepeso. En el mes de octubre de ese mismo año, ocurrió un suceso que dejó ver que Travis estaba cambiando. En una tarde soleada, la familia Harold salió de compras junto con Travis. Pero durante el camino se toparon con una intersección muy congestionada. Y mientras esperaban que se disolviera el tráfico, un peatón irresponsable arrojó una botella de refresco vacía al automóvil de los Harold que atravesó una ventana parcialmente abierta y golpeó a Travis. Sorprendido, Travis se desabrochó el cinturón de seguridad, abrió la puerta del auto y persiguió al hombre por varias calles. Afortunadamente no lo atrapó. El chimpancé estuvo suelto durante varias horas, ya que los Harold no pudieron controlarlo. Gritaba y azotaba sus puños en su pecho. Para calmarlo, tuvo que intervenir la policía. Atrajeron al chimpancé al auto varias veces, pero Travis salía por otra puerta y ocasionalmente perseguía a los oficiales alrededor del auto. El incidente condujo a la aprobación de una ley de Connecticut que prohíbe a las personas tener primates que pesen más de 23 kilogramos como mascotas. Así que cuando se le preguntó a Sandra por qué no había regresado a Travis al criadero de chimpancés, dijo que habló con el alcalde de ese momento, Donald Patrick Malloy del Partido Demócrata. Y él simplemente dijo, San, hazme un favor, no dejes que vuelva a salir. Si se suelta de nuevo, le dispararemos. Después de este incidente, Travis fue encerrado en una jaula y para que estuviera cómodo, le colocaron una alfombra de goma y periódico. Unos meses después de este suceso, la familia Harold sufrió una pérdida más. Y es que Jerome Harold, el padre, llevaba varios años batallando contra el cáncer y desafortunadamente en 2004 no pudo más y falleció a los 65 años de edad. Estas lamentables pérdidas afectaron mucho a Sandra y a Travis. En tan solo 4 años, la familia perfecta ya no estaba más. Es por esto que cuando se quedaron solos, Sandra Harold decidió invitar a vivir a una antigua amiga de la familia, Charla Nash de 50 años y su hija de 12 años. No solo las invitó a vivir a su casa, sino que también le dio trabajo a Charla en su empresa de grúas atendiendo llamadas. Trabajaban toda la mañana y parte de la tarde y lo que restaba del día hacían diferentes actividades. Algunas veces jugaban todos con Travis y otras veces asistían al circuito de rodeo, actividad por la que se conocieron. Fueron buenos años los siguientes, pero Travis se volvía cada vez más inquieto. Se estaba volviendo más difícil controlar al chimpancé de 91 kilogramos. Algunas fuentes afirman que Sandra le dio por mucho tiempo Xanax al chimpancé. Este medicamento se usa como tratamiento de ansiedad, especialmente en las crisis de angustia, agorafobia, ataques de pánico y estrés intenso, aunque algunas de sus secuelas son insomnio, ansiedad, ataques de pánico y náuseas. También se sabe que dejar de tomarlo puede provocar convulsiones debido al síndrome de abstinencia. El 16 de febrero de 2009, Sandra Herold llamó a Charla Nash para pedirle ayuda para controlar a Travis, ya que se había salido de la casa con las llaves de su auto y no quería entrar de nuevo a la casa. Antes de que Nash llegara a la vivienda, Sandra logró agarrar a Travis y, de acuerdo a sus palabras, le dio de tomar un té que contenía pastillas de Xanax. El testimonio judicial de Nash y Herold dice que Charla Nash llegó a la residencia poco después de las 3 de la tarde del 16 de febrero de 2009. Llegó en un vehículo nuevo y con un nuevo corte de cabello. Entonces, entre las dos amigas, intentaron atraer al chimpancé hablándole y haciéndole señas, pero este no reaccionaba, por lo que Charla Nash tomó el peluche de Elmo favorito del chimpancé, lo sujetó con sus dos dedos y empezó a sacudirlo en dirección de Travis en un intento de llamar su atención. Esto enfureció al animal y se lanzó sobre la mujer de 55 años y empezó a atacarla. La mordía de la cara mientras la mantenía contra el piso. Rápidamente, Sandra Herold tomó una pala de su jardín y le dio un golpe en la cabeza. Esto no le hizo nada al chimpancé de 91 kilogramos. Sandra no sabía qué hacer, así que se dirigió a su cocina y tomó un cuchillo de carnicero y apuñaló 3 veces al animal. Esto nuevamente no le hizo nada, solo le enfureció más y siguió atacando. Más tarde, en una entrevista con la emisora de televisión NBC, Sandra Herold dijo, Al ver que nada detenía a la bestia salvaje, Sandra Herold se encerró en su automóvil e hizo esta llamada aterradora al 911. ¿Qué tira el problema con tu amigo? ¿Qué tira el problema con tu amigo? Necesito saber. ¡Han la policía! ¡A a un gato! ¡A un gato! ¡Hazerra! ¡Hazerra un gato! ¡Polue, hazlo! ¡Era mató mi chica! ¿Qué tira el problema? ¡Era mató mi amigo! ¿Quién mató tu amigo? ¡Mi chimpanzee! ¡Oh, tu chimpanzee mató tu amigo! ¡Polue, hazlo! ¡Era mató su parte! ¡Hazerra! ¡Hazerra, por favor! ¿Dónde hay alguien en camino? ¡ sloten, por favor! ¿Qué es el monstruo haciendo? ¿Qué es el monstruo? ¡He rípto su cara! ¿He rípto su cara? ¡He está tratando de atacar a mí! ¡Pleas! ¡Pleas! Ok, necesito que te acceder un poco. ¡Están en el camino! ¿Puedes ponerte de vuelta? ¡No quiero que el monstruo se acceder a ti! ¡Pleas! ¡Huera! ¡Pleas! ¡Listen conmigo! ¡Están en el camino, ma'am! ¡Están en el camino! ¡Pleas! 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 ¿He reto apartado? ¡Suscríbete! 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 ¡Please, hurry! ¡Please, PLEASE! ¡Oh, Dios mío! 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 ¿Es tu monstruo o quién es tu monstruo? ¡Es tu monstruo! ¡Una maravilla! ¡Please, 200 pounds! ¡Please! ¡Please, Dios mío! ¡Please, señor! ¡Please, por favor! ¡Please, Dios mío! ¡Please! ¿Please, Dios mío! ¡Please! ¡Please! ¡Ina! ¡Ina! ¡Polese, Dios, por favor! Ok, necesito que se acceder. Sé que es difícil, ¿ok? Pero así van rápido que sea fácil que sea en su camino, ok? ¡Oh Dios, por favor! Ellos pueden decirles que deben de golpearlos, porque intenté por focarlos, y que no es... y que no lo hacía. Ok, Sandra. ¡Por favor de themselves golpearlos! ¡Comar! ¡Ay bien! Sandra, ya tenemos que ir al parado para ok? Así que, cuando la policía llega ahí, El policía de la policía no va a ir, ¿ok? El policía de la policía no puede ir todavía. ¿Quieres que el policía de la policía se lo ha? Por favor, le dame a escogerlo porque él va a intentar atacar me. Justo, Sandra. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sandra, no te vas en tu carro. ¡Suscríbete! Sandra, necesitas que te vas en tu carro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a él! ¡Y él está mal ahora, también! ¡Suscríbete! 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 Sandra, ¡just do what I'm telling you to. Stay in the car and the police officers will handle it. Please tell him to shoot him. Please tell him to shoot him, please. Please tell him to kill him, please. Stay dead, Sandra. They're shooting at him already, ¿ok? But he's not dead. I know. They will continue until he's dead, ¿ok? I just need you to stay on the phone with me and breathe. El equipo de emergencias describió las heridas de Nash como horrendas. Nash se sometió a más de 7 horas de cirugía de rostro y manos por parte de 4 equipos de cirujanos. Los paramédicos notaron que perdió las manos, la nariz, los ojos, los labios y la estructura ósea de la mitad de la cara, y recibió lesiones significativas en el tejido cerebral. Los médicos volvieron a colocarle la mandíbula con éxito, pero anunciaron el 7 de abril de 2009 que Nash quedaría ciega de por vida. Sus lesiones la convirtieron en una posible candidata para una cirugía experimental de trasplante de rostro. En noviembre de 2009, Nash reveló su rostro dañado en público por primera vez en The Oprah Winfrey Show. Las imágenes simplemente son devastadoras. Tras sobrevivir al ataque y mostrar avances en su recuperación, Nash demandó a Sandra Harold por 50 millones de dólares, pero solo obtuvo 4 millones, debido a que todos los bienes de Sandra Harold sumaban la cantidad de 10 millones de dólares. Un año después del incidente fatal, es decir, en 2010, Sandra Harold murió a causa de la ruptura de un aneurisma aórtico a la edad de 72 años. En junio de 2011, Nash se sometió una cirugía de trasplante de rostro y manos. El trasplante de cara fue exitoso, pero debido a que desarrolló neumonía poco después, los médicos se vieron obligados a quitarle las manos recién trasplantadas debido a la infección y la mala circulación resultante. En 2013, Nash intentó demandar al estado de Connecticut por la cantidad de 150 millones de dólares. Ella afirmó que los funcionarios sabían que el animal era peligroso, pero no hicieron nada al respecto. La petición de demanda fue denegada sobre la base de que, en el momento del ataque, no existía ningún estatuto que prohibiera la propiedad privada de un chimpancé. En una de sus últimas entrevistas en 2014, Nash contó que estaba viviendo en un centro especializado donde la cuidaban. Ella dijo, perdí mucha independencia. Antes podía cambiar la rueda de un camión y ahora no puedo ni comer sola. Es muy difícil vivir. A veces quiero llorar, salir, ir a mi casa. No sé cuál es mi futuro y es lo que más miedo me da. En 2016, Charla fue internada de urgencias luego de que los médicos descubrieran que su cuerpo estaba rechazando la cara que le habían trasplantado. No obstante, superó el duro momento y no pasó a mayores. Actualmente, Charla Nash tiene 68 años y sigue abogando por leyes que prohíban tener primates como mascotas.